El dinero no se puede mencionar porque no podamos, obviamente, poner lo que es tu identidad que has recibido una suma elevada de dinero, ¿bien? Obviamente, bajo las leyes no se puede, señor, ¿sí? Usted tiene conocimiento como funcionario público. Sí, sí, correcto. Perfecto. Muchas felicitaciones, familia, bien. Y ahora, obviamente, le voy a hacer una consulta, por favor. ¿Cómo van tomando las noticias, familia, por favor? YPF Servicios acaba de premiar. ¿Cómo han tomado las noticias, por favor? Bien, bien, bien. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna palabra de agradecimiento en este momento para nuestra petrolera, por favor? No, está bien. Les agradezco un montón. Perfecto. Caballero, le voy a informar que necesito que me deje asentado. ¿Qué correo va a utilizar para recibir esta camiseta y esta tarjeta de color dorado de QRIPF Serviclub? ¿Correo Argentino, Correo Oca o Correo Andrés, señor? Correo Argentino. Correo Argentino. Obviamente, Correo Argentino tiene una demora de 24 horas para hacerte la entrega, ¿sí? En tu propia localidad y en tu propio domicilio, ¿bien? Perfecto. Perfecto, obviamente. Lo único que necesitamos, caballero, que me deje asentado. La marca del vehículo y qué combustible va a utilizar en su vehículo. Solamente la marca de lo que es del vehículo y qué combustible va a utilizar. ¿Bien? Bueno, Ford. ¿Un Ford? Infinia. Infinia. Obviamente, tenés un ahorro tremendo en Infinia. Por favor, felicidades. Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Yo te voy a informar. Una vez que tengas la tarjetita, ¿bien? Una vez que tengas la tarjeta de color dorado de QR YPF Service Club, te vas a acercar lo que es a la estación de cercana, más cercana que tengas de YPF Service Club, donde la vas a pasar por un ponme digital, donde se te van a adherir los tres meses de combustible, ¿bien? Perfecto, perfecto. Obviamente, prestemé tensión, caballero, ¿bien? Obviamente, te puedes adherir a un solo vehículo y cuando, obviamente, pases la tarjeta y se te van a ir a los tres meses de combustible, ese día vas a poder llenar el tanque de tu vehículo. Después, cada tres días, vas a poder llenarlo nuevamente y así sucesivamente. Y cada tres días has de acumular lo que es los tres meses de combustible gratis, ¿bien? Correcto. Perfecto, obviamente, muchas felicitaciones, familia, por favor. Gracias, gracias. Caballero, lo único que estoy solicitado es pedirle solamente su primer nombre, nada más. Obviamente, para tener un mejor diálogo cordial. Como esto es una mejor atención al cliente, señor. Bien, Pedro, mi nombre. Pedro, muchas felicitaciones, Pedro, por favor. Gracias. ¿Alguna vez te habían ganado algo, Pedro? No, no, de esa suma no. ¿Ni una raspadita, ni una quinella, ni un totobingo habían ganado? Nada. Muchas felicitaciones, familia. Más que suerte, han tenido fortuna, por favor. Gracias, gracias. Bien, obviamente, Pedro, obviamente, tengo que hacerte cuatro preguntas, ¿sí? Sí. La primera pregunta, obviamente, es lo personal para nuestra empresa. Y, obviamente, las tres preguntas que vos, una vez, obteniendo la conformidad de tu parte, obviamente, se me van a descargar tres preguntas designadas por el gobierno para hacerles antes de que empiecen a disfrutar de la suma de los 150 mil pesos en efectivo. ¿Por qué este dinero lo van a empezar a disfrutar en el día de hoy en su propia localidad y provincia? Así que tenga que brindar datos personales. ¿Bien, Pedro? Dale. Perfecto. Obviamente, le hago una consulta al señor Pedro y a su querida esposa, no sé, la persona que está con usted. Sí. ¿Bien? Bien, obviamente, ¿sería su esposa la señora? Sí. Perfecto. Obviamente, ya que estamos incomunicados, obviamente, te voy a hacer esta pregunta bajo cinta de grabaciones. Como, obviamente, no hay un derecho del consumidor, ¿por qué usted, señor Pedro, tiene el conocimiento que no se inscribieron para participar, no se llenaron con sus datos apelatorios en ninguna estación de servicios sus datos, donde, obviamente, tampoco mandaron un mensaje para participar en base de concurso? ¿Dónde participó, aquí, en este caso, con el permiso del gobierno de turno, fue su número de línea activo? ¿Bien? Como se generó de esta manera este sorteo, no hay un derecho al consumidor. ¿Bien? Por eso debo hacerte esta pregunta bajo cinta de grabaciones por parte del gobierno. Señor Pedro, ¿sería la conformidad de su parte acceder al beneficio propio sin bonificar ningún dinero, sin bonificar ningún impuesto, sin entregar datos personales o sería una desconformidad de su parte, por favor? Una conformidad, sí, sí. Perfecto. Obviamente, una vez, obteniendo lo que es una conformidad de su parte, se me designan tres preguntas por el gobierno, ¿bien? Sí, correcto. Perfecto. Señor Pedro, las tres preguntas designadas por el gobierno hace que usted empiece a disfrutar de este dinero en el día de hoy, en su propia localidad y provincia. Primeramente, te voy a informar, estos son bienes eventuales, ¿sí? Es un bien eventual que usted va a recibir esos bienes patrimoniales. Porque usted no vendió lo que es una camioneta, no vendió lo que es un terreno, no vendió lo que es una casa para obtener este dinero, ¿bien? Correcto. Estos son bienes eventuales que, obviamente, usted lo va a recibir esos bienes patrimoniales, como en base de eventos y en base de premios, ¿bien? Correcto. Perfecto. Señor Pedro, la primera pregunta designada por el gobierno es si usted se encuentra casado legalmente bajo los ojos de la ley, señor. Eh, sí. Bien, obviamente, tenés conocimiento, Pedro, que este bien eventual que vas a recibir es un bien compartible, ¿bien? Correcto. Obviamente es un bien compartible porque usted está casado legalmente ante los ojos de la ley. No lo digo yo, no lo dice nuestra empresa, lo dice la ley, señor, ¿sí? Correcto. Perfecto. Obviamente esa es la primera pregunta que te hace el gobierno. La segunda pregunta, señor, bajo cinta de grabaciones, si usted tiene conocimiento de lo que es el BSRA, por favor. Sí. Bien, ¿qué conocimiento tenés del BSRA, por favor? Banco Central de la República Argentina. Banco Central de la República Argentina. Tu banco, mi banco y el banco de todos los ciudadanos civil argentinos, ¿bien? Sí. El Banco Central de la República Argentina en el día de hoy es quien te va a hacer un depósito a través de una clave de acreditación. Bien, bajo la ley de protección de datos personales, no estamos autorizados a pedir datos personales del usuario ganador de la niña ni bancario. No podemos pedir CBU, número de tarjeta ni números fin fiscales. Obviamente tómalo como un consejo, señor Pedro, jamás brinde sus datos personales a ninguna persona, ¿bien? Perfecto, sí, sí. Bien, obviamente. El Banco Central de la República Argentina es quien designa lo que hizo un analista bancario en el día de hoy. Bien, si ha de sexo femenino o si ha de sexo masculino a la persona, le va a hacer una acreditación a través de una clave de acreditaciones. Bien, ¿usted tiene conocimiento o pudo trabajar con clave de acreditaciones en esta pandemia, señor Pedro? Sí, sí, he trabajado. Ah, bien. ¿A qué ha recibido a través de clave de acreditaciones, por favor? ¿Cómo? ¿Usted ha recibido lo que es un sueldo, una jubilación o una pensión o el IFE a través de la clave de acreditación? Pagos. Ah, bien, perfecto. Perfecto, en el día de hoy, entonces tiene conocimiento que a través de una clave de acreditación no hace falta entregar datos personales. Correcto. Bien, perfecto. Bueno, obviamente, te paso a informar, los bancos que están adheridos para trabajar con clave de acreditaciones son Banco Nación, Banco Patagonia y Banco Versa, porque son los bancos que representan nuestro país argentino y las 23 provincias. Correcto. Son bancos que trabajan con clave de acreditaciones. Ahora le hago una consulta, señor Pedro, ¿usted a través de qué banco va a recibir las claves de lo que es esta clave de acreditación, por favor? Eh, ninguno de esos tres, pues yo no trabajo con esos tres. Bien, ¿usted a través de qué banco está trabajando? Eh, BBVA. BBVA, Banco Franca. Sí. Bien, perfecto. Obviamente, se va a designar lo que es un analista bancario para, obviamente, hacerte lo que es una acreditación en el día de hoy. ¿Bien? Sí, correcto. Bien, obviamente, señor, eh, señor, tenga conocimiento que acá no tiene que brindar datos. ¿Bien? Sí. En el día de hoy se te va a brindar una clave de acreditación para que usted pueda cobrar este dinero en su propia localidad y provincia. Correcto. Dale. Perfecto. Obviamente. Y la segunda, la tercera pregunta, obviamente, designada por el gobierno, caballero, porque obviamente la clave de acreditación es que vos tenés conocimiento de cómo se activan, ¿no es cierto? Sí, correcto. Bien, obviamente que se activan a través de los cajeros automáticos. ¿Bien? Perfecto. Y la tercera pregunta, caballero, señor Pedro, es a cuánto se encuentra en un cajero automático de la red Banejo más disponible a tu persona en este momento, por favor. Uh, no sé, unos nueve kilómetros. ¿Nueve kilómetros? Sí, correcto. Bien, y en tu vehículo, señor Pedro, ¿cuánto sería, por favor? ¿En mi vehículo? Exactamente, señor. Nueve kilómetros. Bien, pero ¿cuánto serían los nueve kilómetros en tiempo, señor? Ah, eh, no sé, ponele diez minutos. Diez minutos, quince minutos, pongámosle, ¿sí? Uh-huh. Póngale quince minutos, ¿bien? Obviamente quince minutos, obviamente te están separando de obtener un ticket comprobante. El ticket comprobante que vas a obtener en el día de hoy es un ticket comprobante que tiene poder judicial y bancario. Bien, que obviamente no debes tirarlo, no debes romperlo, debes guardarlo porque en el día de mañana te pueda servir para los ojos de AFIP. ¿Bien? Uh-huh. Porque este dinero, obviamente, señor Pedro, vendrá blanqueado y asegurado ante los ojos de AFIP, ¿sí? Correcto. Bien, ahora yo le tengo que hacer la última pregunta, obviamente que esto ya es un parte de nuestra empresa. ¿Usted se encuentra capacitado, se encuentra en tiempo y en forma por acercarse a lo que está a través de un cajero automático en la red Banejo? Para poder obtener un ticket comprobante. Y obviamente, Pedro, te paso a decir esto. Hay que ver para creer, ¿estoy lo correcto, Pedro? Correcto, correcto, sí. Perfecto, yo te invito, Pedro, que puedas ver, puedas creer, y una vez que obtenga, puedas agradecer a nuestra empresa en el día de hoy. Bien, muchas felicitaciones, por favor. Correcto, gracias. Perfecto. Usted se encuentra en tiempo y en forma, por favor, acercarse al cajero automático a obtener el ticket comprobante. Y obviamente, poder extraer dinero, porque vas a poder extraer de 10.000 a 30.000 pesos de los fondos de nuestra empresa a través de esta clave de acreditación. Lo restante va a quedar acreditado en tu cuenta en el día de mañana, extraer la totalidad o la parcialidad. Eso ya nosotros los inconvenientes. Bien, nosotros necesitamos hacerte la acreditación para obviamente volver en comunicado conjuntamente a tu hogar desde el cajero automático donde se te va a derivar el comunicado con la señorita Ana Paula Rodríguez. Bien. Está bien, perfecto. Usted se encuentra en tiempo y en forma, acercarse al cajero automático de BBB, por favor. Que vaya ahora. Exactamente, porque el comunicado es en tiempo y en forma. En el día de hoy, el ticket comprobante que vas a obtener, Pedro, va a tener poder judicial y bancario. Porque obviamente, el ticket comprobante te va a certificar el horario de hoy día y obviamente la fecha exacta del día de hoy. Porque el evento ha sido relanzado en el día de hoy. Bien. Bueno, vos pasame la clave para operar. Bien, obviamente lo que es la clave de acreditación es, Pedro, si te brindas una vez que estás frente al cajero automático. Porque una vez que estés en el cajero automático, yo te derivo el comunicado al área de acreditación en el tercer piso, ¿bien? Porque obviamente si puedes atender lo que es un analista bancario, sea el sexo femenino, sea el sexo masculino de la persona, te va a brindar la clave y te va a ayudar a hacer la acreditación. Bien, para que se arquefiquese lo que es el pago. Pedro, vos mandame la clave y yo veo. ¿En qué momento voy? Pero este es el tiempo de informa, Pedro. No, no, no. Vos me tenés que mandar la clave, yo veo. ¿Cómo? Yo puedo operar desde Combanking. Esto fue bajo protocolo de nuestra empresa. Sí, sí. Bien, porque la llamada está siendo grabada y monitoreada por una mejor atención al cliente. Yo también grabo en la llamada. Yo también grabo en la llamada también se le brinda la comunicación a usted y se le entrega la de estas comunicaciones al Palacio de Justicia. Número uno de Comodoro Pi, señor. Bueno, yo también estoy grabando. Hola. Perfecto, me parece muy bien, señor Pedro. Yo también estoy grabando la comunicación y también la voy a entregar. No a Comodoro Pi porque no son los tribunales a los que yo me tengo que acatar. Pero sí, yo le voy a acercar. No, no, usted lo tiene que obviamente llegar a la tribuna. ahí, así que no te voy a pedir Pedro, por favor sí, Pedro, decime Pedro y sí, si vos te llamas Pedro Díaz es mentira, igual que mi nombre no es Pedro creo que ya lo bien, perfecto, vos te pensás que mi nombre también es Pedro no, y por supuesto que no bueno, por supuesto te digo Pedro decime Pedro le erraste, pero va para otro lado y obviamente, corté comunicado y por el otro hasta luego Pedro bueno, dale sos bueno dale, che nos vemos nos vemos Pedro pero la tengo yo no, pinchila, nosotros no entendemos acá en Entre Ríos bueno, la verga que tengo para tu mujer chau chau ah no que se yo de donde era para que le voy a notar el número por dios me ha hablado tan rápido que te quería hacer escuchar que me haga rocagando si, a ver si no, acá no ya le damos aquí 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 no, acá no